Empezamos la jornada, leíamos los títulos principales de Somos Jujuy y conocíamos una información de la escuela normal. Se detuvo a un auxiliar docente de la escuela normal por presunto abuso a una menor. ¿Qué está pasando? Bueno, Jorge Reales está afuera del establecimiento, afuera de la escuela normal, con más información. Jorge, buen día, ¿cómo estás? Hola, Nancy, buenos días para vos, para Nico, y por suerte pudimos ingresar nosotros al lugar donde funciona el nivel inicial. Estamos nosotros ubicados en el patio, observando muy de cerca lo que está pasando en la dirección. Estamos viendo cómo la directora está hablando con los padres, alrededor de 25 o 30 padres que están en estos momentos, dialogando con el personal directivo, buscando explicaciones a los padres de lo que fue esta información que circuló y que a muchos nos sorprendió. Resulta que estaba circulando la información de que a las 13 iba a haber una convocatoria para poder ver qué es lo que sucedía en torno con esta detención y con este caso de un presunto abuso. Y los padres, a través de las redes sociales, se comunicaron anoche y le hicieron venir y autoconvocarse ahora, en el turno mañana. Y lo están haciendo, tratando de buscar las explicaciones del caso, las respuestas. Lo están haciendo de manera discreta, porque están todos adentro de la dirección, como te decía. Mientras tanto, el resto de las actividades se lleva con normalidad. Y estamos hablando del resto de las actividades con, por ejemplo, profesor de Educación Física, en este momento con algunas colchonetas en la galería. Los niños que van con una taza, porque están ya desayunando, de algunas salitas. Y vemos que los niños están todos ya con sus respectivas actividades aúlicas, por lo que está funcionando normalmente el nivel inicial. Los padres, como decíamos, están en estos momentos esperando algunos datos, informaciones, precisiones de lo que pasó con esta situación de la detención y el presunto abuso. Y nosotros vamos a estar ampliando en cualquier momento. Ahora, Jorge, ¿cómo andás? Nico, te saludo. ¿Cómo estás? Nico, ¿cómo estás? Bien. Jorge, ¿qué es lo que se dice ahí dentro de la institución? ¿Qué es lo que dicen las autoridades del Ministerio de Educación? Porque yo creo, Jorge, que ante los recientes casos, como por ejemplo lo que sucedió en la localidad de Huancar, en La Puna, recordemos hace dos años también hubo uno en Tumbaya, este que la madre denuncia por las redes sociales que sucedió en la escuela normal aquí en la capital jujeña, son reiteradas las denuncias por este tipo de supuestos casos o supuestos abusos. Me parece importante que también las autoridades tienen que hablar. Creo que alguien tiene que decir algo respecto a lo que está pasando. Nico, nosotros vamos a abordar que esta reunión finalice para ver qué es lo que informan las autoridades, no solamente a la escuela normal de nivel inicial, sino también que puedan surgir con algunos protocolos y también con la tranquilidad que puedan recibir o no algunos docentes y algunos padres también, digamos. Y sobre todo los padres que el año pasado también estuvieron como, digamos, auxiliar docente a esta persona, sin duda, o sea, hay que buscar las explicaciones. Y nosotros estamos acá a la espera de que tengan esta reunión respetuosamente, porque son los padres los primeros que tienen que saber qué es lo que pasó y todos los pasos que se están dando a nivel institucional. Jorge, vos hablabas recién de que, bueno, el clima entre los chicos es normal, están llevando a cabo las actividades normales, pero entre los padres, ¿qué pudiste ver? ¿Están tranquilos, preocupados? ¿Qué es lo que pudiste notar? No, no, buscan explicaciones. Si bien es respetuosa la reunión, pero si bien es que hay un clima de nerviosismo, porque sabe de un caso que es detectado por esta mamá con su hijita, pero no descartan que puede haber más. Entonces, esta es la situación tensa que provoca todo lo que es la necesidad de los padres para saber cómo se abordó, quiénes más se afectaron, a quiénes más se podría haber afectado. Y entonces, es allí donde los padres primero tienen que buscar las explicaciones y las están recogiendo, y nosotros seguramente vamos a tener la repercusión a lo que surge con esta reunión. Por ahora, los docentes no hablaron con nosotros, tienen ellos, por supuesto, la directiva o el personal directivo que pueda hacer el diálogo con lo que corresponde a nivel institucional, con los medios, así que ellos no han dado ningún dato referente a esta situación. Jorge, la docente o la auxiliar que está sindicada como la supuesta abusadora de esta niña, de esta menor de tres años, está detenida esta mañana, por lo menos se pudo conocer eso. ¿Vos tenés confirmada esta información? Eso es lo que nosotros también tenemos que confirmar ahora porque nosotros vemos que hay personal policial, acá a la entrada, el ingreso principal que tiene el nivel de licencia en el espacio que corresponde al funcionamiento de los jardines de infantes. La verdad que es algo que preocupa a todos, no solamente a los padres o a los alumnos de la escuela normal, sino a toda la comunidad, de que esto siga pasando. Lo decía Nico hace un ratito, ya hay conocimientos de otros casos, y la verdad que son casos que quedaron en la nada, o por lo menos no se tiene información certera de qué es lo que pasó con estos casos. Vamos a quedar pendientes, Jorge, ante cualquier otra información. Sí, sí, porque ustedes tienen la necesidad de informar y veo que, imagínense, si están con tantas preguntas para poder hacer que uno les responda de acá, imagínense, los padres en estos momentos tienen mucha más ansiedad y angustia, es todo producto de lo que quieren saber qué es lo que está pasando con este personal, con esta situación y cómo las van a tomar de acá en el ministerio. ¿Sabés qué me da la sensación, Jorge, y uno como papá de un niño que manda a su hijo a una escuela? ¿Te da esa inseguridad? ¿Te da esa cosa de decir, che, será seguro esto? A ver, es cierto que no pasa en todos lados, que es algo, digo, relativamente raro que suceda, no es algo normal para nada, tal cual. Pero, digo, uno como padre también de afuera, mirándolo de afuera, sinceramente te da esa cosa, me imagino los padres que mandan a sus alumnos a esta escuela donde están investigando este supuesto caso de abuso, ¿no? Digo, también preguntarle a las autoridades eso, ¿no? ¿Qué pasa en general en las escuelas? ¿Se hace un control psicológico de los docentes o no? Todo eso, Nico, es lo que surge y vos sos papá, yo también, y muchos de los papás que algunas veces llevamos a los chicos a la escuela, cuando pasan ese tipo de situaciones realmente son muy delicadas y lo que hay que tener es prudencia y calma, así que informar lo más objetivamente que se pueda, porque en definitiva es toda una comunidad, la comunidad educativa en su conjunto, la escuela normal, pero también imagínate todo lo que puede llegar a ser esta información y cómo puede afectar, digamos, al resto de los padres en cualquier momento o en alguna circunstancia parecida. Bien, bien, Jorge, vamos a estar pendientes, como lo decía, muchísimas gracias. Hasta luego. Nosotros ya pasamos a las nueve y media de la mañana, vamos a repasar los títulos.